La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Preghiamo Preghiamo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amén. 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 Jesucristo dice al suelo de suelo, siate misericordiosos como el Padre Posto es misericordioso. No giudicate y no seréis misericordiosos, no contanmate y no seréis contanjados, perdonate y seréis perdonados. Date, e vi sarà data una misura nuova, vigiata come il Padre Posto, vi sarà versata nel creme, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurata a voi un cambio. Parola del Signore. Parola del Signore. Jesucristo. Parola del Signore. 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 y por la salud del público en todas las parochas, en todas las parochas, en todas las parochas. Esta mañana nuestros amigos y sacerdotes que están en las parochas y compartimos este momento en particular, casi vuoto, digamos así, los nuestros parochas. Pero tal mi punto de vista, al menos personal, cari parochiani, un modo nuevo, forse, para vivir el tiempo de cualquiera. Pero más intimamente, sin esa gran forma, en silencio, o en las camiones, o en los oficios, o en las casas, en la casa prospea, donde venimos a ir. Ya ieri van de dier, en el mundo de la traspitación de Jesús, ha comprado ya estos son tre discípulos, proprio su un monte, su un monte de tierra, con la propia intimidad conmigo. Entonces, podemos vivir aún mejor la cuaresma. El Vangelo que hemos escuchado, tratado del Vangelo de Junta, estamos al capítulo VI, versículo 36 de 31. Este es un tema. ¿Cuál es el Padre? Jesús nos invita a ser un misterio con Dios, como el Padre Vosco y el misterio con Dios. Anzi, para mí es mejor que este invito, este misterio con Dios, lo traduco como el misterio con Dios. Y el Padre Vosco y el misterio con Dios, como el Padre Vosco y el misterio con Dios. Vedete, per essere attenti, o meglio, per essere e comprendere un po' meglio il perdono o la miseria, non dobbiamo dimenticare una parola chiave, cari parochiali, quella della gratitudine. Se non comprendiamo questa parola chiave, è molto difficile diventare misericordia o misericordia. E' un misterio con Dios. Entonces, esta noche, hoy domingo, cuando guardaremos esta gestión de esta celebración de la iglesia, vamos a cerrar también de tener esta taronía sobre la gratitud del perdón de Dios y del amor de Dios y de su misericordia. ¿Veis? Durante la década de 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 la iglesia y esto nos hace refletir el sacramento de la prevención. ¿Veis? El sacramento de la prevención, o mejor, de la prevención o de la reconciliación, y nos rende, como diré, nos rende consciente del hecho que el amor de Dios es realmente, no solo nos libera de nuestros hijos, de nuestros pecados, de nuestros pecados, de nuestros pecados, ¿no? No hay, secondo mí, un verdadero perdón, ¿no? Ahora, la primera que nos viene del Evangelio es esta, que damos la gracia, la gracia de Dios, siempre. Y cuando pago caras y mi paro de la gracia y que el ayudo de Dios para poder meter en práctica este comandamiento, este comando de perdonar el impuesto, también de la gracia. Y ahora con esta Sua gracia es posible meter en práctica, perdonar el impuesto. Y damos la Sua gracia porque también el Nuestro Cuore defiende un poco, si es posible, esta cosa es el impuesto, como el cuore divino. ¿Qué es el cuore divino? Es un cuore lenguajista, un cuore svejto a perdonar, a damar. ¿Qué es el cuore divino? ¿Qué es el cuore divino? ¿Qué es el cuore divino? ¿Si es el cuore divino? Un cuore divino? ¿Redína singulatura, Dios? Uncle G?, ¿En qué edifici amor, sch Signori divino? Siです con esta frase. A mi fradero si ven�a. ¿Quién de verdad no es capaz de amar, de perdonar? Son cierto que esa persona no es capaz de amar, de amar. ¿Quién de verdad no es difícil? Pero con el ayudo, como en la noche, el nuestro Cristo, ¿verdad? ¿Por qué, aunque nosotros, que hacemos la verdad en el nuestro libro, en el nuestro libro, en el perdón, en el Evangelio, porque nosotros tenemos nuestros propios carácteres, nuestros apuntes, nuestros gustos, nuestros puntos de vista, nuestros puntos de vista, diferentes de los huevos, de los huevos, de los huevos, de los huevos y de los huevos. ¿Quién de verdad no es difícil? ¿Quién de verdad no es difícil? Estamos en el mundo, al segundo libro. ¿Quién de verdad no es difícil? ¿Quién de verdad no es difícil? ¿Quién de verdad no es ultimate? ¿Chile de verdad no es inherente fEuva y decir, existe la situación del mundo que nein es que viviste entre nosotros касaim, la venta, sin asesin св Rovusos, es que la sacralada, la cuaresima pesca, no? Tipo, dobbiamo andare sulla montaña, sul monte, e guardare dall'alto, no? E il Signore, l'Iposto, sopra, siamo con Gesù, con Dio, avere quello sguardo di Dio, no? E avere quello sguardo di Dio, e questo è un po' la mia riflessione, anche per voi, carissimi pauliani, e siamo lì in questo momento, con questi giorni, fino il 3 di aprile, e poi sicuramente il parco vi informerà del giorno, soprattutto dopo il 3 di aprile, sapete, c'è la settimana più importante per la nostra fede, la settimana santa. Per me, questo è Dio condiviso, è l'aperti eterno, prima di, della cena. Di solito, dico, ai parrucchiani che vengono, ai giorni feriali, alle mesi feriali, per cui dico, come riflessione, alla mesi feriali, alla mesi feriali, un caffè, un caffè, prendere un caffè dal Vangelo, forse senza zucca, per condividere di glicemia, di diabete, però è meglio, non c'è rispetto, se uno prende un caffè al mattino, e con questa sera, con la fede, che non può stare la sera, siamo capi a Gesù Cristo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Bendito, Señoras y señores, Dios de la diversidad, desde tu nombre hemos recibido este fin, fruto de la vida y de la muerte de tu amor, lo presentamos para que te vengas a tu amor, vivas con la silencio de los enemigos que te necesitan. Humiletemi a vosotros, Señoras y señores, que se ha agradado el nuestro sacrificio que hoy se condenan en la sangre. ¡Gracias! Amén. 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 El Señor es el Padre, el Padre y el Padre y el Padre, el Padre y el Padre y el Padre. El Padre y el Padre y el Padre. El Padre y el Padre y el Padre y el Padre. El Padre y el Padre y el Padre y el Padre. El Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre. El Padre y el Padre y el Padre. El Padre y el Padre. El Padre y el Padre y el Padre. El Padre y el Padre. El Padre y el Padre y el Padre. El Padre y el Padre y el Padre. El Padre y el Padre y el Padre y el Padre. El Padre y el Padre y el Padre. El Padre y el Padre y el Padre. Amén. 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 El Corpo de Cristo. 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 Amén. 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 Amén.